¿Qué pasa con José Luis Cabezas? ...por el Gobierno de Castilla y La Mancha y que se está notando muchísimo en la promoción, en cómo llegar a la gente de tal manera que estas cruces y estos mayos son muchos más cruces y muchos más mayos desde que han sido declaradas de interés turístico regional. Y esto desde luego que nos está dando ánimo y entusiasmo para seguir trabajando e intentar, si es posible, que sean declaradas de interés turístico nacional. Los piedrabueneros tenemos cuatro tesoros, o cuatro tesoros que tenemos en Piedrabuena. Uno es los propios piedrabueneros, la propia gente de Piedrabuena, sus peñas, sus mayeros, las asociaciones que montan las cruces, que montan los mayos. Bueno, ese es uno de los tesoros principales. El otro es nuestras tradiciones, en este caso nuestras cruces y nuestros mayos. No es fácil en una habitación, en un espacio reducido, tener una simulación completa de la naturaleza, con el agua, con el sonido de las cascadas del agua, con el olor del brezo, de la ajedrea, con la presencia de los animales que están ahí. O sea, una representación del medio natural en un espacio reducido. Pero luego, en otro contexto más religioso, más eclesiástico, están las cruces de tela, que también son una maravilla. Ese es el segundo tesoro que tenemos, nuestras tradiciones, y el que venimos aquí como un pueblo solidario, como un pueblo generoso, y como un pueblo que quiere que participe todo el mundo de esos tesoros que nosotros tenemos, venimos a intentar que sea así aquí, en Madrid, en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo. Los otros tesoros, los otros dos que tenemos, además de las personas y además de esas tradiciones, es ese medio natural que representamos en las cruces y que es un verdadero tesoro. Parece que porque lo diga el alcalde, no, no tiene mucha credibilidad, pero sí que es real. Tú sales del casco urbano de Piedra Buena y el medio natural que tenemos es riquísimo. Por cualquier camino público te puedes encontrar un ciervo, un jabalí o un ave rapaz. Y el cuarto tesoro es nuestra gastronomía, una gastronomía basada en las comidas antiguas, las comidas de pueblo. Aquí venimos a difundir las tradiciones, pero si quieren la gente ser partícipe de los otros tesoros, tienen que ir a Piedra Buena, ver las cruces y ver los mayos. Verán cómo somos los piedrabueneros, verán cómo es nuestro medio natural y verán cómo es nuestra gastronomía. Invitados quedan, por tanto, todo el mundo. Porque alcalde, usted lo dice mucho, pero es que yo creo que es cierto que es muy difícil de explicar lo que son las cruces y los mayos si no vas allí, si no vas a Piedra Buena. Yo estuve por primera vez hace dos años y es que es cierto, te lo pueden explicar, pero hasta que no lo ves y no lo sientes, no sabes exactamente lo que es. Así es. ¿Cómo se puede explicar la belleza del color del brezo? Solo si lo ves. ¿Cómo se puede explicar la combinación que hacen esos colores con el olor de la ajedrea? O sea, solo lo puede entender y lo puedes explicar si alguien lo ve y lo puede compartir esas sensaciones y esas emociones contigo. O ese sonido de las cascadas del agua mezclado con esos colores y con esos olores. Solo se puede entender si efectivamente lo ves, lo ves con tus propios ojos. Y ya por último, la persona que vaya a Piedra Buena, aquella persona que no conozca Piedra Buena y acuda, ¿usted, por ejemplo, qué le podría decir para que vaya a Piedra Buena? Es que es muy difícil concretar en una cuestión individual, aislada. Es un conjunto, ¿no? Tratar con los piedrabueneros, comer con los piedrabueneros, salir al campo con los piedrabueneros, es lo que te hace sentir una sensación completa y una visión general de cuál es la realidad. Por lo tanto, hay que ir allí, pasar solo uno o dos días, con 24 o 48 horas, que alguien pase en Piedra Buena y nos conozca, conozca nuestro entorno, conozca nuestra gastronomía y conozca nuestras costumbres, repetirá. Pues alcalde, nada, muchas gracias y un honor que esté Piedra Buena aquí en la Feria Internacional de Turín. Gracias a todos, gracias a vosotros.